A esta cántina vengo, sediento y es a beber Que todo lo que me sirva, va a calmar mi padecer Porque con cerveza sola, no mitigar el hacer Que me han causado las penas, dejadas por esa infiel Que me han causado las penas, dejadas por esa infiel Que pasen cinco o seis noches, bebiendo hasta amanecer Eso es lo que quiere mi alma, que se siente enloquecer Por eso aquí cantinero, muchos días yo estaré Buscando alivio a mi pena, pues ya no encuentro que hacer Buscando alivio a las penas, pues ya no encuentro que hacer Por otra ilusión me deja, no le importa mi sufrir Y sus desprecios me llevan a otro mundo infeliz Bueno he sido traicionero, pero ella ya me lanzó Al mundo de los placeres, en el que no hay amor Al mundo de los placeres, en el que no hay amor Y si por beberme muero, pues ya muerto en vida estoy Sin ella pa' que la vida, tan llena de decepción Nadie sabe mi sufrir, por eso vivo embriagado Hasta que llegue la muerte, y la saque de mi lado Hasta que llegue la muerte, y la saque de mi lado ¡Oh!